Muy buenas, míster. Hemos visto en la convocatoria los regresos de Campuzano y Cúmich. Quería preguntarle un poco cómo están, si ya se encuentran al 100% o es un poco también el caso de como el lunes pasado de Guille, que viajan para sumar alternativas o si hay algún contratiempo en la segunda mitad. Bueno, antes de nada me podíais permitir unas palabras, ¿no? Porque como máximo responsable del grupo queríamos transmitir y lamentar la pérdida de Francesc Arnau, darle nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos, a todos los clubes donde ha estado, a Loviedo, y desearles toda la fuerza del mundo en estos momentos tan duros y difíciles. Y con respecto a la pregunta ya no me acuerdo. Iván, si quieres volver a formularla. Pongo el audio, Iván, por favor. ¿Ahora me escucháis? Sí, ¿no? Sobre los regresos a la convocatoria de Campuzano y Cúmich, que un poco cómo están los jugadores, si ya se encuentran al 100%, o es un poco el caso de lo que ocurrió el lunes pasado con Guille, que viajan por si hay algún contratiempo y sumar alternativas en la segunda mitad. Están al 100% para jugar no 90 minutos. Vamos con González, de TPA Deportes. Buenos días, míster. Te quería preguntar cómo llega el equipo físicamente después de todos estos partidos en tan pocos días y en esta recta final con esos dos partidos tan importantes que quedan. Bueno, el equipo lo veo, lo he visto esta semana muy bien. Hoy el último entreno que al final es con las sensaciones que te vas. Creo que es el entreno de toda la semana que mejor hemos estado, que el equipo se le ve con muchísima ilusión, con muchísimas chispas, con un índice de acierto muy grande, muy ilusionados. Y yo creo que donde no llegan ahora las piernas, llegas con la cabeza. No es tanto lo que no jugamos y tan bonito que por fuerza la vamos a sacar de donde sea. Pero veo al equipo, de verdad, me ha transmitido, me transmite mucho. Veo al equipo muy bien, muy bien. Pasamos a José Manuel Requena, de La Nueva España. Hola, David. Buenos días. Hablamos ahora precisamente de la cabeza. Lo decías después del último partido, también lo decían los jugadores esta semana en rueda de prensa, de la importancia de saber gestionar esa ansiedad o esas ganas en los partidos. Saber madurar también los encuentros y no salir al terreno del juego desbocados y que eso pueda ser en contra del Sporting. ¿Se ha trabajado eso esta semana? ¿Se ha hablado con ellos? ¿Lo habéis de alguna forma gestionado? Gracias. Al final lo que queremos ser es nosotros. Nosotros hemos llegado aquí por méritos propios, por comportarnos de una manera. y eso es lo que vamos a hacer el domingo, ahí el lunes. Por lo tanto, no hemos trabajado nada en concreto. Sabemos que dependemos de nosotros, que es un partido muy importante para nosotros, muy ilusionante. O sea, te digo, tenemos la mochila no llena de ansiedad ni de presión, al contrario, de ilusión por conseguir algo muy bonito y muy importante para nosotros y para la entidad y para todos los seguidores del Sporting. No, vamos a plantearlo como siempre y veo al equipo como siempre. Somos un equipo que tenemos una forma de jugar, que eso no va a cambiar, un ADN, un modelo, una idea, pero el matiz es el rival de cada fin de semana y hay unos matices porque el rival es diferente al de Las Palmas, nada más. Volvemos con Sole, de TPA Deportes. Sí, David, quería preguntarte un poco ya por el partido, por el rival. ¿Qué partido te esperas en el Fernando Torres mañana? Pese a que el Fuenlabrada ahora mismo ya no se juega nada respecto al play-off ni al descenso, pero ¿qué partido te esperas y qué rival? El Valencia ayer tampoco se jugaba nada, parecía, ¿no? Todos los equipos se juegan, eso no es verdad, no es verdad. Otra cosa es que esos puntos sean luego determinantes en una clasificación, pero jugarse todo el mundo se juega, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere competir, todo el mundo lucha por un escudo, todo el mundo lucha por unos compañeros, por un club que le paga, por una afición que hay detrás. Me espero a Mejor Fuenlabrada y Mejor Fuenlabrada es un equipo que es muy intenso, un equipo que transita muy, muy, muy bien, que tiene muchísima velocidad arriba y que es muy, muy, muy agresivo en la gente de arriba en cuanto a talento ofensivo, me refiero, ¿vale? Que te van a apreciar, a presionar, no te dejan respiro. Y un equipo que luego, pues bueno, que el juego directo lo domina muy, 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 muy bien, tenemos que estar muy atentos a estas características y a Mejor luego se te va el partido en otra cosa, pero sabemos que Fuenlabrada en cuanto a juego directo y caída lo domina muy bien, transita muy, muy, muy bien y que es un equipo muy, muy, muy agresivo, presionándote arriba. Y eso es lo que me puedo esperar. Si pasa otra cosa, pues lo que tenemos que hacer es interpretar lo que está pasando. Volvemos a José Manuel Requena, de la Nueva España. Hola de nuevo, David. Quería preguntarte precisamente esta jornada, y es la primera con horario unificado, todos los partidos a la misma hora, sabiendo que en el Sporting se juega mucho en su campo, pero también en otros que estarán disputándose al mismo tiempo. No sé si va a haber transistores ya en el banquillo, entre los jugadores de la grada, si ya vais a estar pendientes de lo que ocurra en otros partidos. A ver, como todo y siempre se dice, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que depende de nosotros. Y luego ya me dirán cómo ha acabado el rival. Eso no deja de ser ahora sí ni siempre. Al final te tienes que estar muy, muy pendiente de lo que haces tú y no desviar la atención en este sentido. Y luego, evidentemente, que te va a llegar la información, pero no voy a estar continuamente pendiente. Pasamos otra vez a Iván Álvarez, del Comercio. Bueno, Míster, el viernes se conocía la convocatoria de Manu García para el Europeo Sub-21. Quería preguntarle un poco, por una parte, qué supone esa baja para la última jornada contra Almería. Y, por otro lado, ya es verdad que Almería también tiene un Internacional Sub-21 titular habitual, como es Cuenca. Si no devalúa un poco a lo que es la competición, no pararla y tener que jugar en estas fechas el Europeo cuando se juegan tanto los equipos en segunda división. Devaluarla yo creo que sí, pero no por este partido en general. Se devalúa cuando hay equipos que pueden y no se para y no pueden disponer de su plantilla. Por lo tanto, ahí yo creo que sí. Y en cuanto a la convocatoria de Manu, supone que para nosotros es muy gratificante que un jugador nuestro vaya a la Sub-21 española. Sabemos que nuestra selección es la más potente de Europa. Por lo tanto, a nivel mundial y que tengamos un jugador que está en esa selección para nosotros es muy gratificante. Y creo que la baja de él la tendremos que suplir con otro. Pero evidentemente, un jugador que es Internacional por España, para nosotros es una baja importante. Pero que, como siempre, no me voy a lamentar, saldrá otro compañero y competiremos con otro compañero. No te puedo decir nada más. Pasamos a José Manuel Requeno otra vez. A la nueva España. Hola, míster. ¿El Sporting tiene esta jornada la posibilidad ya de clasificarse matemáticamente para el Play-Doc? Bueno, si gana y el Rayo pierde. No sé si ya pensáis en eso. Si ya veis el objetivo más cerca, si ya os permitís de alguna manera ilusionaros pensando en que ya está casi, casi, casi conseguido en caso de que se den todos estos resultados. Hombre, no es casi, casi, casi. Si están estos resultados, es seguro. Si nosotros ganamos y el Castellón pierde, no es casi, es seguro. Pero es que yo no pienso que, ay, si el Castellón ganara, yo no pienso si el Rayo va a ganar o no va a ganar. Yo lo que quiero es centrarme en mi equipo. Y yo sé que ganando al Fuenlabrada y ganando al Almería estamos clasificados seguro. Por lo tanto, es lo único que me mantiene ilusionado y ocupado. Y antes de llegar a Almería, pues pasamos por Fuenlabrada. Si en el proceso pasan cosas y que reducen la cantidad de puntos que tenemos que conseguir, pues bueno, bienvenido sea. Pero no me ocupo. Es que, de verdad, es que no pienso ni en Almería, ni pienso ni en Castellones, ni en Rayo Vallecano. Si es que lo tenemos tan fácil, tenemos que ir allí a Fuenlabrada contra un rival muy duro, muy duro. Y lo tenemos tan fácil. Ganar el Fuenlabrada y ganar al Almería. Si es que no hay más, no tenemos que mirar a nadie más. Esa es la suerte que tenemos nosotros porque, a día de hoy, nos la hemos ganado. Algo estaremos haciendo bien a estas alturas. Pues parece que no hay más preguntas. Así que damos por concluida la rueda de prensa de David Gallego. Muchas gracias. Iván, levantaste ahí. Venga, Iván, última pregunta. El comercio. Perdón, la última. Se hablaba un poco durante las semanas, digamos, de la mala racha de resultados. De si alguno pensaba que se podía caer el Sporting. El famoso barco que salió en una rueda de prensa. Quería preguntarle si esta semana, después de la victoria en Las Palmas, han percibido de alguna forma que la gente está muy enchufada, que ya lo ve el objetivo más cerca. Lo que le transmite la afición, un poco en lo que pueda notar. Yo, si soy honesto, yo lo que me ha transmitido la afición, la poca que te va parando por la ciudad, a mí siempre han sido de agradecimiento de que están con el equipo, de que están a muerte y de que se sienten muy identificados. Pero lo he percibido siempre. Esta semana también lo he percibido. Los que, no sé, a qué te referías con lo que has dicho, que se ha escrito, no sé qué, pues habría que preguntarle a qué escribe y al que dice. Yo te digo lo que siento yo. Yo veo un equipo muy ilusionado y que es muy convencido de lo que está haciendo. Y sobre todo, muy consciente de lo difícil que sabemos que es ganar en esta categoría un punto. Y llevamos 64. ¿Cuántos llevamos? Un montón, ¿no? Muchos, ¿no? Bueno, bueno, pues todo eso quiere decir que hemos hecho algo bien y que estamos francamente bien. No, hombre, no. Quedando dos semanas, jugando lo que no jugamos y dependiendo de nosotros, no me entra en la cabeza que podamos ser negativos y pesimistas. No es que no me entra, no me entra. Por naturaleza no me entra. Soy muy optimista, muy ambicioso y estoy muy ilusionado porque así me lo ha transmitido el equipo durante todo el año. Hemos competido todos los partidos y este también va a ser así. Pues ahora sí, damos por concluida la rueda de prensa. Muchas gracias a todos.